Miren ustedes la condición en la que quedó un vehículo que se incendió en la carretera Jarabacoa-Constanza. Resultó hecho nada luego de un inesperado incendio que de suerte se limitó a daños materiales. El suceso ocurrió en la carretera, repito, Jarabacoa-Constanza y según versiones el conductor se alertó ante un irregular humo y salió rápidamente del vehículo que no tardó en incendiarse.